Hola chicas, bienvenidas al primer segmento de rutina de ejercicio de 10 minutos para eliminar las excusas del tiempo. El día de hoy vamos a hacer una rutina de bajo impacto de tal manera que tu cuerpo puede ir construyendo resistencia y vaya creciendo de una manera uniforme. Así que acompáñame y vamos a sudar. El primer ejercicio es una sentadilla chigar. Empezamos con una posición recta subiendo los brazos mientras inhalamos por la nariz conectando las palmas de nuestras manos arriba e inmediatamente exhalamos mientras que bajamos contrayendo los glúteos tocando el piso con la punta de nuestros dedos. La forma que practicas la respiración en el chigán es muy importante. Con cada inhalación vas a llenar el estómago de aire empujando la barriguita hacia afuera y con exhalación vas a vaciarla contrayendo el estómago levemente. Continúa con tu respiración abajo y arriba contrayendo esos glúteos que tan solo te quedan 5 segundos. El segundo ejercicio es una sentadilla con elevación de pierna derecha lateral. Asegúrate de que cada vez que bajes a la sentadilla mantengas una espalda recta. No olvides de mantener ese abdomen contraído. Tú quieres constantemente chequear que estás metiendo esa barriguita porque de esta manera vamos a asegurarnos de trabajar el abdomen en todo momento. En 3, 2, 1, vas a aguantar esa pierna en la elevación y la vamos a mantener ahí en pulsaciones por 15 segundos sin parar. Aguántala y recuerda cuál es tu meta y termina fuerte. ¡Dale! Ahora vamos a nivelar el lado izquierdo con la sentadilla de elevación lateral con pierna izquierda. Recuerda de mantener una postura recta y de contraer ese abdomen para trabajar los abdominales. ¡Dale! En 3, 2, 1, te quiero fuerte aguantando esa pierna en la elevación y vamos a hacer pulsaciones por 15 segundos. Si tienes una lesión como yo, simplemente no tienes mucho balance, sostente de una actividad para que termines el ejercicio con todo. El siguiente ejercicio es un puente de codo. Asegúrate de mantener los glúteos alineados con todo el cuerpo, no los quieres tener ni muy arriba ni muy abajo. Y mete esa barriguita. Recuerda de mantenerte respirando, inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Manteniendo el cuerpo oxigenado vas a poder conservar más energía. En 3, 2, 1, pasamos al siguiente ejercicio. Conservando el puente, ahora vas a estirar los brazos y alternando las rodillas las llevarás al codo opuesto. Asegúrate de mantener el cuerpo alineado y de llevar la rodilla hasta el codo opuesto, no mitad de camino, ¿ok? Este ejercicio me encanta porque no solamente estamos trabajando las piernas y los glúteos, sino que también estamos trabajando el abdomen y los brazos. Así que asegúrate de mantener la forma correcta. Dale, 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 dale. Y en 3, 2, 1, pasamos al siguiente ejercicio. Elevación de piernas. Mantén las piernas estiradas lo más que puedas durante todo el ejercicio. Si en algún momento empiezas a perder el balance, coloca tus manos bajo los glúteos y sostente del piso mientras que continúas subiendo y bajando las piernas, metiendo la barriguita. Continúa sin parar que en tan solo 5 segundos vas a tener un breve descanso. Hola, soy Fernanda Chacón, tu coach saludable, y te invito a que visites mi blog www.cucamove.com, donde encontrarás temas sobre nutrición, embarazo y ejercicio. Y es hora de grandes cambios. Sé el ejemplo de tus hijos llevando un estilo de vida saludable por medio de la nutrición y el ejercicio. Yo, tu coach saludable, te motiva diario por medio de todas las redes sociales, tal cual como Instagram, Twitter, Facebook, Pinterest, YouTube. Ahí estaré junto a ti. Ahora sí, empezamos nuestra segunda ronda sentadilla chigan por un minuto. Este ejercicio lo vamos a hacer durante un minuto consecutivo. Una de las razones por la cual me encanta practicar el chigan y lo incluyo en todos mis ejercicios es porque te ayuda a controlar la ansiedad mientras que está fortaleciendo el cuerpo. Recuerda que la respiración es clave en este ejercicio. Mantén la postura correcta y contrae los glúteos cuando bajas. Diez segunditos más y pasas al siguiente ejercicio. Empezamos con la segunda ronda de sentadillas con elevación lateral de pierna derecha. Una de las razones por la cual me encanta este ejercicio es porque aparte de trabajar múltiples músculos, ayuda a eliminar las revolveras. Así que ya sabes, si en algún momento quieres parar, recuerda que si sigues, estás quemando esas revolveras. Inmediatamente aguanta la pierna en 90 grados y comenzamos con 15 segundos de pulsaciones. En 3, 2, 1, cambio de posición y empezamos con la sentadilla del lado izquierdo. Seguro que para este momento tu cuerpo ya se siente un poco fatigado, pero no dejes que tus emociones te combatan. Recuerda cuáles son tus metas y por qué empezaste en un primer lugar y terminas con fuerza. Ya casi llegamos al final en 3, 2, 1, mantén esa pierna en 90 grados y empezamos con los 15 segundos de pulsaciones. Aguántalo, aguántalo, aguántalo en 3, 2, 1, bajamos a puente de codo. Recuerda de mantener esos glúteos alineados con el resto del cuerpo y de contraer el abdomen. La posición del puente es excelente para mejorar el sistema digestivo y la circulación, así que aguántalo ahí que ya casi terminamos. Y en 3, 2, 1, vamos a retar el cuerpo una vez más, estirando los brazos del puente y trayendo las rodillas al codo opuesto. Continúa haciendo el ejercicio manteniendo la forma correcta, llevando la rodilla al codo opuesto. Ya casi estás en la línea final, solo te faltan 2 ejercicios más, mantente fuerte que tú puedes. En 3, 2, 1, voltea el cuerpo y enseguida empezamos con elevación de piernas por 30 segundos. Vamos, tú puedes sube y baja, sube y baja. Recuerda que si estás perdiendo el balance, lo único que tienes que hacer es colocar tus manos bajo los glúteos, pero nunca pares. Y en 5 segundos, no sé si me vas a amar o me vas a odiar, pero vamos a culminar este ejercicio poniéndole la cereza encima de la torta. ¿Qué dijo? El cherry a la torta, en los últimos 60 segundos le vamos a añadir un movimiento circular a la elevación de piernas. Ya sé, ya sé que te está doliendo, pero si no hay dolor, no hay cambio, así que continúa fuerte en tu movimiento. En 3, 2, 1, hacemos cambio de pierna para los últimos 30 segundos. Ya estamos en la recta final, lo que te quedan son 10 segundos, tú puedes. Oh my God, chicas, gracias por acompañarme el día de hoy. Ya se pudieron dar cuenta que hacer ejercicio no cuesta nada, solamente 10 minuticos de tu tiempo. Las espero la semana que viene para mucho más y les va a encantar porque les tengo abdominales y piernas. Así que acompáñame, hasta la próxima y conecta conmigo en las redes sociales. Arroba Cook and Move. Arroba Cook and Move. CC por Antarctica Films Argentina